Te quiero, me dices, si tú nunca me has querido Si nunca me has amado Te quiero, me dices, si tú nunca me has amado Ingrato, no mientas, no juegues con mi cariño Ingrato, no mientas, no juegues con mi cariño Vamos ahora No puedo quedarme como joyera en tu pecho Qué dolor, qué tristeza No puedo quedarme como joyera en tu pecho Eso yo di Ni Dios te perdone por las cosas que me has hecho Ni Dios te perdone por las cosas que me has hecho Ni Dios te perdone por todas las cosas malas que me has hecho Vas a pagar, ya verás y grato Algún día Algún día Yo me dices, si tú nunca me has querido Siempre me engañaste Te quiero, me dices, si tú nunca me has querido Ingrato, no mientas, no juegues con mi cariño Ingrato, no mientas, no juegues con mi cariño No puedo quedarme como joyera en tu pecho No puedo quedarme como joyera en tu pecho Ni Dios te perdone por todas las cosas que me has hecho Ni Dios te perdone por las cosas que me has hecho Arriba, arriba, arriba ¡Los mujeres, amigos! Los barones, amigos, de nuevo, de nuevo, de nuevo Y tú los cerros, los cerros, los cerros El amigo de Guaran Salud, salud Y que escucho, ¿vale? Eso Siempre, y que escucha Y bailando los borros No puedo quedarme como joya en tu pecho No puedo quedarme como joya en tu pecho Ni Dios te perdone por las cosas que me has hecho Ni Dios te perdone por las cosas que me has hecho Que me amas mi vida con tanta sanidad Solo te engaño, déjate de tu paso Mentira con tu beso, mentira con tu llanto Mentira con tu risa, mentira con tu gracia Mentira con tu beso, mentira con tu llanto Mentira de tu risa, mentira con tu gracia No vamos, que nada más acelerar Si mentira de tu risa, mentira con tu llanto Mentira con tu beso, mentira con tu cariño Hola chiquito bonita, mi dulce bonita Hola chiquito bonita, mi dulce bonita Oye chiquito, ven para acá Dame un beso Abrázame y apachúrame Dime que me quieras Sí, sí Pero no mentiras, eh No tantas parcerades Solo que un amor sincero No tantas parcerades No tantas parcerades Ahora, Constantino Valky No vamos a nuestra santa tierra y dos de baño Rizal Y dos de baño en el barco Sí, sí, sí Así, Gaby Rompe los buenos La batería de los chingales Así, así, muy bien, muy bien Cintura, 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 cintura He, 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 he He para mi santa tierra en Cuchamarca Cuchamarca ¡Hazte más, rápido, más arriba! ¡Claro! Y nosotros nos vamos a la vecina ¡Eso! ¡Claro! de Apianta Buenos Aires hijos residentes hermanos en el vecino país Argentina ¡Arriba San Martín de Pamón! ¡Y Jalín de John! ¡Por qué se va! ¡Sí, mi corazón! ¿Por qué? ¡Simplemente para J.R. Producciones! ¿Acaso hay otro amor en tu vida? ¡Dime, dime! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias! ¡Gracias, Perú! 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 Yo quiero que tú me digas ¿Por qué te vas? ¡Gracias, Perú! 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 ¡Claro! ¡Vamos, Flora! ¡Claro! ¡Sí, sí! Cuéntame Para no llorar Para no huir ¡Aruchito! Siento una pena dentro de mí Quieres marcarte, no sé por qué No sé qué siente mi corazón Por tu cariño quiere morir Siento una pena dentro de mí Quieres marcarte, no sé por qué No sé qué siente mi corazón Por tu cariño quiere morir ¡Claro! Siento una pena dentro de mi corazón Por tu cariño quiero morir ¡Claro! ¡Claro! Y a ver Yo también que yo vi ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Ay, mi vida! ¡En el corazón no se amando! ¡Claro! ¡Claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Así hace el amor! ¡A veces se hace quedar! ¡A veces se hace sufrir! ¡Así con ganas! ¡Dale, tarde, tarde, tarde! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Vamos! 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 Luego siempre el Gud imágen ¡olan! ¡Vamos! ¡Ahora, k well ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡govipadesp dijo! ¡Vamos! Uno puertec, Меня. ¡Otra puertecita! ¡Cinturna! Tacoоль! ¡Casi tú no! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y ahora, ya, ya! ¡Uuuh! ¡No llega ahora! Y está con nosotros Judith Cuba y nos vamos al centro de New One Care ¡No, no, no! ¡Buenas tardes, copá! ¡Satú, satú, satú, satú ¡Así, así, alto! ¡Vamos, vamos, vamos, eh! ¡Plantece, plantece, plantece, con ganas! ¡Pero qué calor! ¡Qué calor! ¡Eh! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! Y hoy viene Manny de Trujillo, hoy día es un grande mundo, ¡sí! ¡Y maravillos hermanos de Huancayo! ¡Arriba Huancayo! ¡Arriba las palmitas! ¡Vamos! 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 La chica del color de tu corazón ¡C! 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 ¡Así æx4h! ¡Así! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Era más las canciones, señoras y señores! ¡Gracias! ¡Los y cabellinos en el rival! ¡Y siempre dice salud!